La gente visita el Museo de Pedroniano, inclusive familiares de gente que vive aquí en el pueblo, se acercan a recorrer y vienen, nos visitan. ¿Cuáles son los horarios de atención? Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Cabe aclarar que fuera de este horario se pueden comunicar con la comuna o con cualquiera de nosotros que igualmente estamos a disposición para venir en otro día y horario. ¿Vienen particulares o también llegan a escuelas? ¿Vienen particulares? Y también este año ya ofrecimos un proyecto de trabajo en la escuela de aquí, de nuestro pueblo, en la escuela 357, donde les presentamos a las docentes de la escuela un proyecto de trabajo para el ciclo electivo 2020. Y bueno, casualmente hace unos instantes nos visitó una docente trayendo también su propuesta porque también les dimos la opción de que si ellas creían conveniente, otro material o lo que sea, y nosotros podíamos serles útiles, también podían acercar su propuesta y trabajar de manera conjunta. Muy bien. ¿Y con qué tesoros de Pedroni nos encontramos aquí? ¿Qué es lo que va a poder observar la gente? Bueno, tenemos desde la partida de nacimiento de su mamá, la máquina de coser, que luego perteneció a su esposa, las máquinas de escribir, tenemos lo que nosotros le decimos a los chicos la compu, porque tenemos todo el libro con el que él trabajó en la Casa de Ramos Generales que justamente estaba ubicada aquí. En este espacio. En este espacio, claro. Muy bien. Estas son algunas de las pertenencias que se pueden observar, son originales. Sí, todo original. Hay libros también, tenemos de puño y letra los borradores de algunos poemas, el piano que perteneció a Lina Beck. Bien. Y la gente, digo, motiva este tipo de acciones a que puedan amigarse con la lectura de Pedroni y los incentiva a decir, bueno, ahora que conocí un poco su historia voy a los libros o es a la inversa, conocen primero la lectura, lo conocen a Pedroni a través de la lectura y sus escritos y después de los objetos. Ambas cosas, ambas cosas. Sí, además tiene unos poemas que son muy lindos porque, como le decimos a los chicos en la escuela, él escribía a través de cosas cotidianas, algo sencillo. Por ejemplo, acá hay un poema que se expone que se trata sobre el fútbol. Tenemos el del mar, cuando trabajamos con los chicos vimos, por ejemplo, la máquina de coser, todas cosas cotidianas y muy simples, muy fáciles de entender. Muy bien. Llega una excursión y dice, bueno, quiero comenzar el recorrido, ¿por dónde se arranca? Y arrancamos acá, desde el museo, entonces les contamos que donde actualmente se encuentra el Zoom comunal, se encontraba antes la Casa de Ramos Generales, que justamente aquí donde estamos ahora vivió José Pedroni, aquí funcionaba el altillo, entonces él vivía acá y luego él accedía abajo a todo su equipo de trabajo, su escritorio, sus papeles. Después nos cruzamos al lado, al Centro Cultural, ahí tenemos toda una muestra permanente con fotografías, en la esquina donde se inició la heritiera argentina, está el horno original, tenemos el cartel original, luego cruzamos a la plaza, ahí tenemos la talla, que es la que simboliza el cruce del océano. Y ahí termina el recorrido. Y la iglesia, la iglesia también. La iglesia es, digamos, el corolario, el final del recorrido. Claro, exactamente. El costo para acceder a este recorrido, ¿es gratuito? ¿Hay que abonar algo? No, es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Esto está un poco solventado por la comuna del norte. Sí, obviamente, la comuna nos apoya diariamente. ¡Gracias!